Por un amor que me estoy muriendo muy triste y solo Lloro con tus ojos, yo no sé qué hacer, me tocó lo tengo por esa mujer Y a ella la voy a querer porque la tengo en mi corazón Lloro con tus ojos, yo no sé qué hacer, me tocó lo tengo por esa mujer Y a ella la voy a adorar porque la tengo en ella dentro de mí Por un amor que me estoy muriendo muy triste y solo Y a ese pollo me quedé llorando que ahora mi lágrima yo no la aguanto Por un amor que me estoy muriendo muy triste y solo Y a ese pollo me quedé llorando que ahora mi lágrima yo no la aguanto Lloro con tus ojos, yo no sé qué hacer, me tocó lo tengo por esa mujer Y a ella la voy a querer porque la tengo en ella en mi corazón Lloro con tus ojos, yo no sé qué hacer, me tocó lo tengo por esa mujer Y a ella la voy a adorar porque la tengo en ella dentro de mí Dice, me obstante, me tocó lo tengo en ella dentro de mí Y a ella dentro de mí Y a ella dentro de mí Y a ella dentro de mí Y también en la pareja Y a ella no sé qué hacer, me tocó lo tengo Yo me corto las penas, tanto sufro por ella Y a ella la voy a querer porque la recuegue mi corazón Yo me corto las penas, tanto sufro por ella Y tanto que sufro, y tanto que sufro, y tanto que sufro es por ella ¡Vámonos! 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 Yo me corto las penas ¡Vámonos! 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 Que linda Que baila esa morena La morena es la morena Lo que yo quiero Con palpa y recorrega Mírale tu hija bonita Mírale tu hija bonita Mírale me la voy a llevar Mírale aunque ya no quiera Mírale esa morena Mírale tu hija bonita Mírale me la voy a llevar Mírale cuando me vas Yeah 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 ¡Viva el amor! ¡Viva mi familia! ¡Vamos a ver! Mírale mi hija bonita Mírale mi hija bonita Mírale mi hija bonita Mírale me la voy a llevar Mírale aunque ya no quiera Mírale esa morena Mírale dentro de la mía Mírale me la voy a llevar Mírale cuando me vas voy Mírale mi hija bonita ¡Vamos! No lo haces, ya estoy